¡Hey! ¿Qué pedo, patos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chingón. Bienvenidos a Life is Strange Antes de la Tormenta. Vamos a ver qué pedo... Se supone que están aquí... ¡Hey! ¿Aquí hay algo? ¿Pero adónde pito se están? ¿Qué hice? No sé leer Cholo. No me digas qué hacer. ¡Pinche vato! ¡Estás bien pendejo! ¿Sabes? Bienvenido de ver que el cuchillo lo hizo. Un cuchillo no puede ser una buena idea. Nunca pensé que debería decir eso. No hay más cerveza. No hay más tiempo. Tengo que seguir adelante. Hay un teléfono ahí, espérense. Frank's couch is toast. Moon Klingua, many of them. ¿Qué? Alguien te están mintiendo... No les dije enna palabra ¿Un soplón, qué carajo es? No saben quién es Yo soy el verdadero padre de Rachel ¿Qué? Le acusamos al verdadero padre Ya bueno, ya Vamos a enfocarnos bien ¿Qué? ¿Qué? Todo va a ser Justo bien Justo un poco más Y todos tus problemas se van a pasar ¿Qué? Yo solo quiero conocer mi hija ¿No entiendes por qué? ¿Mi hija? Dios Entonces eso es lo que está preocupado No puedo dejar el público saber que la madre de su hija es algún tipo de maldito Yo solo quiero verla No tienes que ver Shuttup James Amber wants you out of the picture So that's what's going to happen This is so messed up Oh no After all No one believes a junkie No He said you've been sober a year Respect Correcto. Es difícil de descargar esta mierda. Puedes hacer esto. Damon. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Tengo tu dinero aquí. El dinero que te james. ¿Qué te james? ¿Cómo te james? No hay nadie tiene que saber. Just... Just let her go. And I won't say... No! La conversación terminada. Leave her alone. Shut up. ¿Qué diablos? No. Encontré el dinero de la DEA. Llegué mi dinero. Llegué mi cuenta. Llegué mi evidencia. Todo eso. Estoy simplemente... ...te intentando ayudar. ¡Arriba de ella! Dijiste que se duermos la mierda. ¡Venga! ¡Oh! ¡No! ¡Va a tu lugar feliz! ¡Suscríbete! ¡Para que esto sea una lección, niño! ¡Mira de la vida buena, o te acabas de ser como ella! ¡Ahora! ¿Qué hago con él? ¡Dámonos! ¡Oh, será la sangre de Frank! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Habbaron a ti bien, ¿verdad? ¡Suscríbete que realmente no sabes cuándo quitar! ¡Suscríbete a verte de nuevo en tus pies! ¡Chloe! ¡Frank! ¡No quieres hacerlo de nuevo, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ahora no quiero hacerlo de nuevo! ¡Ahora no quiero hacerlo de nuevo! ¡Vamos, hombre! ¡F*** a ti! ¡Ahora no quiero hacerlo de nuevo! ¡Sara! ¡Regel! ¡Su hija! ¡Suscríbete a mí! ¡Ahora no quiero hacerlo de nuevo! ¿Sara? Chloe Price. ¿Dónde está Frank? ¿Demon? ¿Tu amigo Frank? ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? ¿Demon? No necesitas preocuparte con ellos ahora mismo. ¿Ya? ¿Sara? ¿Estás bien? Necesitamos hablar sobre lo que sucedió. Pero... Estoy muy, muy desculada. ¿Rachel? ¿Podrías nunca saber? ¿Qué? ¿Qué exactamente la rachael no puede saber? Lo que James hizo. Haciendo ese tío. Me disparó. Es una mierda de mierda. Y prometo que la rachael nunca puede saber. ¿Por qué? ¿No debería saber lo que su padre hizo? No. No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here. And you'll take that away from her. Forever. And just, what is James protecting her from? You... She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No. No. You're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know Rachel needs you. I... No loss. I lost my father. Two years ago. How? Car accident. He was... He was picking up my mother from the grocery store. And a truck ran a red light. And... That was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I... I recognize... I might not know what the fuck I'm talking about here. But I just... I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's... Brilliant. And talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home. Given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. I used to think my dad was perfect. But now... I realize... He was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's... That's a nice thought. What Rachel needs though... Is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me and... It's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did. And you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing... I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide. Is whether you're going to protect Rachel. Or cause her even more hurt. So please. Tell her I was never here. Let her have what peace she can. Without me. Wait. Here. Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life. Since she was a baby. I... I gave it to her. She'd want you to have it. Thank you. Chloe. A huevo. Ya sabía que el brazalete. ¿Eh? Uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, eh. A huevo. Seguí mis instintos y dijeron, haga el brazalete. Y yo, a huevo. Pulsar. Brazalete. ¿Cuál el botón era? El círculo cuadro. Bueno, no sé, pero brazalete. Eh. A huevo. Eh. Shhh. Eh. Hay que ver qué pedo, huevo. Uno dice, ah, la neta, no sé, huevo. Uh. Soy una riata. Sí, yo me conozco y qué, eh. Huevo. Ah, entonces sí pasó ahí. Yo pensé que era como un sueño, como se golpeó la cabeza. Ok, muy bien. Frank se... Se te hizo de Demon, si lo... Lo mató. Hello. Bueno, no sé. Hey, la Lamperie. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Ahí me fue la decisión, hijo de puta. Ok, sweetie. We'll be right outside. Pónganme esa decisión, ya. Aquí, ya estoy preparado. Póngalo, póngalo. Póngalo ya. ¿Cómo te sientes? No, no, espérate. Eso no. Este... Ah, te la creíste, güey. Bueno, ya. Vamos a ponernos serios. ¿Cómo te sientes? Como que me fui golpeada. Ah, no. Póngalo. Ahí. ¡Pongalo! ¡Pongalo! Rachel, tengo que decirte algo. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿I failed you? ¿I couldn't find her? ¿I'm so sorry? Fanny, you seemed so confident. ¿I really thought you'd find her? Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow Maybe she hasn't left town yet Of course I know Wherever she is She loves you Very much How Do you know that? Because Why should she be any different from the rest of us? Ah, no, es que ya fue suficientador para Rachel y el, su papá sí, vieron donde hasta ha llegado ocultando el secreto Ven, todos felices, antes de la tormenta Entendí la referencia Si lo mató entonces Pompidou Esa es la mejor decisión que se... no Oh oh Y aquí es donde pasan los eventos del juego principal Se fue, no? Pato, si ella... Déjalo ir No, por favor A ver, por favor ¿Pero haberlas he hecho caso? Ober... ¡Suscríbete al canal! No hombre, si ya le fue hecho a mi director Ha expulsado tres veces porque Te voy a meter, luego te voy a sacar Te voy a meter, te voy a sacar Hombre, pues Los directores de antes ¿Por qué necesitas esto, chomaco? Ha expulsado Parecían militares Con estos directores ¿Por qué necesitas esto, chomaco? ¿Por qué necesitas esto, chomaco? Ah, ya es pelo azul, ¿eh? Muy bien, patos Ya sabemos lo que va a pasar con Rachel, ¿no? Pero Creo que fue Nathan, ¿no? La que la drogó y Porque según quería ser como El profesor, ¿este cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? El malo del El juego principal Eh, el tatuaje ¿Lleva un tatuaje? No me acuerdo Dijo un tatuaje ¿Lleva un tatuaje? Sí Te voy a subir ¡Lleva un tatuaje! ¿Qué? Bueno, ya es el tatuaje En el tatuaje es el tatuaje El tatuaje Lleva un tatuaje Es el tatuaje Muy bien, todo muy padre, este juego, entonces Timon, ya no está, va a aparecer, Frank lo mató, ya le debe ser difícil ahí, bueno, Frank, que bueno que estuvo ahí Frank, muy bien Frank, no salvaste el culo, gracias por jugar, de nada, muy bien, juegues, Square Enix, a las decisiones, hijo de su puta madre, le contestas la verdad a Rachel, no le contestas la verdad a Rachel, miren que Félix estuvo ahí Rachel, y en la otra decisión que pasaría wey, no mames, mataste a la planta con, negli, que, what, plata, asesote a la fotografía de David, 90%, ay, muy bien, 10% chinguen a su madre, no tenías el dinero de Drew al principio del día, 100% le diste el dinero a Drew Damon, muy bien, ah, se lo podías haber dado como una segunda oportunidad, ahí en el hospital, no sé, a ver, pues haces a los, en el hospital, no donates al, al fondo de bomberos, ah, chinga, ¿dónde? No me podemos sacar tanto ahí, no, convenciste a Damon de que Gerald era el soplón, es que teníamos que poner a alguien que, que no conocíamos de momento, Rachel no conoció a su madre, chale. Miren, que feliz evento. Ah, ahí están las fotos, sí, sí, me acuerdo de esas. Llamando a Chloe. Chloe está llamando a ese teléfono de Rachel. Oh, ya, ¿entendieron ese final? Yo sé. Episodio Bonus, adiós. Gracias por jugar Before the Storm. No te olvides de jugar el Episodio Bonus, adiós, disponible en la edición deluxe. Ya lo tengo, eh, ya lo tengo. Muy bien, vatos. Y ahí empieza el juego principal. Ah, su puta madre. Bueno, gente, eso ha sido todo. Muy buen juego, la neta. Muy gran historia. Muy bien, Square Enix. Y Dick Nine, Dick, 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 como sea. También está bien, buen trabajo, por hacer Life is Strange. A ver, vamos a darle para atrás. Ah, ya se ve bonito, ¿o no? Ya se restableció todo. Esperándose, que yo escuché la rolita tantito, el... Ahí está ya. Muy bien, vatos, ya saben. Esto no se ha terminado. Como ahí dice, va a haber un bonus donde vamos a controlar a Max. Y, pero será en el momento donde ella tenía 13 años, no sé o menos, bueno, ya estaban chiquillas cuando todavía estaba con Chloe. ¿Y qué más? ¿Nomás sería de eso? Bueno, no sé, si van a sacar una segunda temporada, no sé. Esta es una precuela, entiendan. Muchos dicen, es la temporada, no es la temporada 2, es la precuela, ¿no? Y la segunda temporada, no sé cuándo vaya a salir, no sé si Square Enix se interesa algo, pero... El bonus, ahí los espero. Creo que va a salir en enero, en febrero, más o menos. Esos meses, creo yo. No confían en mí, creo que va a salir en esos meses. Pero, ¿saben, gente? La comenten favorita, siguiente video. De este gran juegazo. Perdón, se me traba. Ya saben, ahí veo con el episodio bonus, ok, ya saben. Ser alán, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.